No creemos tampoco en aquel Estado empresario que tuvo orígenes también en mi partido, producto de que en aquel momento no había una burguesía o un empresario nacional que cumpliera el rol y lo generó el Estado. No creemos en esa fantasía que nos contaron desde el consenso de Washington, que el Estado había desaparecido, que el mercado todo lo asignaba y que el mercado todo lo resolvía. Por esa convicción terminamos en el 2001 y por esa convicción ustedes están con este problema hoy, por creer que no hay que intervenir, que no hay que regular o que no hay que controlar. Que no quiere decir obturar e impedir, que es otra cosa totalmente diferente. Pero en síntesis creo que todos y todas, hay también que acostumbrarse a ese verbo, le cuesta a los hombres lo de todas, Susan, vos también lo debes saber. Y a algunas mujeres también le cuesta lo de todas. Pero es importante tener esta actitud y esta apertura para abordar los problemas con mucha responsabilidad, con mucha institucionalidad y en aquellos que requieren de datos científicos también, con datos científicos y serios que avalan o que avalen lo que uno dice. Porque si no, estamos en esta historia del siempre dicen o las encuestas o tal vez o me parece. Es necesario no solamente gobernar con precisión, sino también opinar con fundamentos. ¿Dónde? Aquí. Hola. Señor presidente, gracias por su exposición. Bueno, referente a la estadística nuevamente, en las encuestas hoy que estuve leyendo en la prensa, el 73% de los argentinos ven al gobierno o a su gobierno en forma regular o mala. Y es básicamente por varios factores, entre ellos lo que señalaba la inconfiabilidad de los índices, como otros aspectos, la crisis del campo mal manejada, así también como otros factores políticos que hoy están en la prensa. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que para ver lo que pasa en un país no basta con leer los periódicos. Es más, lo más probable es que si solamente lee lo que dicen los diarios, nunca sepa lo que pasa en la República Argentina. Porque es aquella distinción entre verdad u opinión publicada y opinión real. Me parece a mí, si usted recuerda también, cuando resulté electa, el día que hubo elecciones, el 26 de octubre fue, ¿no? El día que resulté electa presidenta. En la etapa del principal diario argentino decían que iba a haber segunda vuelta, según las encuestas. Y obtuve la presidencia, la primera magistratura de la República, con una diferencia superior a los 23 puntos. Pero en realidad creo que más allá de los intereses que se juegan siempre, porque además no estamos en una época donde los diarios o las empresas periodísticas son aquellas que fundó Mariano Moreno a la luz del candil, donde solamente eran las ideas lo que pesaban. O aquí Benjamín Franklin, también periodista. Creo que hay intereses económicos en todos lados, hay intereses que presionan también en todos lados. Pero en definitiva, más allá de las encuestas, creo que la gestión no se mide por las encuestas, sino esencialmente por los resultados que yo acabo de decir hoy aquí y por la opinión de la gente que se manifiesta en mi país en las elecciones. Mire, eso que dice usted también lo decían del anterior gobierno en cuanto al manejo de sus relaciones, al manejo de la economía, en fin. Creo que, sinceramente, hay una distorsión o tal vez hay opiniones que se reflejan de una manera, con intereses que reflejan algo, pero no hay que enojarse por eso.